¡Ay, qué bonita! Y porque ella es bonita, exige besitos. Mírenla cómo se está viendo, porque ahí esa cosa tiene como un espejo. ¿Quién está ahí? ¿Ahí está tu novio? Ahí adentro está tu gemelo. Ahí está tu gemelo, Vicky. ¡Háblale! ¡Háblale! ¡Dile que qué bonita! ¡Ay, qué bonita! A ver, búscala. Lo está buscando al otro lado. Vicky, a ver, háblale por aquí adelante. Háblale, ahí. Dile, ¿dónde estás? Salte de ahí. Háblale. Háblale, Vicky. Dale besitos. ¡Oh, qué ricos besos! Dale besitos. ¡Qué hermosa, Lourita! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Búsquese, Lourito! ¡Vamos! No, por aquí adelante, búscalo. ¡Arriba! Está arriba, Vicky. Ahí, ajá. Ahí búscalo. En esa ventana. Ahí está. ¡Háblale! ¡Háblale que se salga! ¡Espera! ¿Ya la viste? ¡Mira qué bonita! ¡Mira qué bonita! ¡Se parece a ti! ¡Vicky! ¡Está bonita! ¡Ajá! ¡Está bonita! ¡Se parece a ti! ¿Qué te hiciste? Victoria, déjame terminar de barrer. Que tú me has hecho a barrer. ¡Déjamele, Toby! ¡Vente! ¡Toby! 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 ¡Vente! ¡Vente! ¡Toby! ¡Toby! ¡Vente! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Vicky! ¿Y ya? ¿Por qué nunca le hablas a Yaco? ¿Por qué no le hablas a Yaco? ¿Ah? 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 ¿Por qué mejor no le hablas a Yaco? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Por qué no eres una niña normal? ¿Por qué no eres una lorita normal, Eva? ¡Toby! ¡Toby! ¿Qué te haces? ¡Por elador! ¡Varriendo! ¿Tú me pusiste a agarrar? ¡Por elador! ¡Por elador! ¿Tú me pusiste a agarrar con lo que conoces? ¿Por qué no eres una lorita normal? ¡Por elador! ¿Por qué le hagas a lo al gato? ¿Si le puedes agarrar a tu loro? Dime. ¿Por qué no eres... ¡Pasera! ¿Dónde está? ¡Pasera! ¡Pasera! ¡Papera! 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 ¡Papá! 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 ¿dónde está papá? ¡Papera! ¿Dónde está? ¡Papá! 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 ¡Regresa! ¡Papá! ¡Papá, regresa! ¡Papito! ¡Papá! ¡Regresa por Vicky! ¡Por favor! Fíjate aquí, a ver ya Toby, a la barrica, échale a Petit, hurra, 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 hola, 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 hola. No grites, que a la chica no le gusta y al chico no le gusta, que tú grites, ¿escuchaste? Piki, brr, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, este es el primer happy birthday del mes de febrero, ella ya sintió que salió Jaco, así es que, ya pueden ver para dónde va, que digas, salió Toby, ahí está Toby, en el, ah, ah, súbete, las chicas se quieren ver, vamos para arriba, no, 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 ok, voy a traer a Jaco, voy a traer a Jaco, si tú te bajas, ay, Dios mío, ya verán para dónde va, ya verán para dónde va, ¿qué te hiciste? ¿dónde estás? ¿qué te hao? ¡Ah! ¡Gracias!